¿Y a quiénes Dios se asocia? Es muy sencillo. Quien tiene un pacto con Dios, usted consigue detectar esta persona por donde ella apunta su dedo. Hay personas que apuntan su dedo hacia los demás para señalar, para juzgar, para acusar y para echarles la culpa. Otros usan su dedo para decir, yo lo hice, yo lo logré, yo lo soy. Usted sabe que los judíos no hablan yo soy, porque yo soy es el nombre de Dios. Cuando Moisés preguntó, Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le digo a las personas? Y Dios dijo, dígales que yo soy. Entonces los judíos nunca dicen yo soy, yo no soy nada. La persona que vive diciendo, yo lo logré, yo ya lo sé, yo lo hice, porque yo, yo, yo. Estas personas son arrogantes a los ojos de Dios. ¿A quiénes Dios se asocia? A los que apuntan el dedo al cielo. Él lo hizo, Él me bendijo, Él me lo dio, Él me permitió, gracias a Él. No tiene eso de yo. Usted piensa, no, pastor, eso lo que tengo es mío. Arrogancia. Toda la tierra y todo lo que hay en este mundo pertenece a Dios. La comida que comemos, ella viene de la tierra. La tela que se usa para hacer la ropa viene de la tierra. Viene de la naturaleza. Todo fue creado por Dios. Todo lo que hay en este mundo pertenece a Dios. Y cuando usted comienza a entender, yo no tengo nada. El dueño de todo es Él. Yo solo soy un mero administrador. Y si tengo algo que está sobre mi dominio, que yo puse mi nombre, es porque Él me permitió tener. Dios no da riqueza sin propósito. Aprenda eso. Dios no da riqueza sin propósito. Dios no le permite tener más dinero que los demás, solo para que usted se presuma o para que usted sea soberbio, arrogante, orgulloso. No. Dios le permite tener más justamente con un propósito. Para que usted pueda ayudar a otras personas o para que usted pueda hacer con que su obra prospere. Dios da riqueza con propósito. Dios es el dueño de todo. Si es usted una persona orgullosa, arrogante, soberbia, que yo lo hice, yo lo logré, yo lo hice, yo, yo lo sé, yo, y yo, y yo. Dios no quiere hacer pacto con usted. Dios no quiere asociarse a usted. Dios quiere asociarse a personas que, aun que gane todo el dinero del mundo, le van a dar a Él la gloria. Que van a apuntar el dedo y decir, mira mi casa, mira mis coches, mira mi familia, mira la vida que yo tengo. Eso no fue gracias a mí, fue gracias a Él. Y entera que usted no es dueño de nada. No diga, eso es mío, porque Él es el dueño de todo. Amén. Segunda cosa. Dios no se asocia a todas las personas. Solamente a los que tienen las manos, ¿qué? Limpias. ¿Y qué significan manos limpias? Mire este recado que Dios está dando al mundo. Un recado de que, a donde vamos hoy, nos ponen un gel, un antibacterial. Y nos piden que nos limpiemos las manos. Eso ya lo había dicho Dios hace mucho tiempo. Purifiquen las manos, pecadores. No se acerquen a Dios. No puede estar en la presencia de Dios los de manos sucias. ¿Y quiénes son los de manos sucias? Aquellos que roban. Aquellos que retienen de los más necesitados. Con sus manos perjudican a una persona. Dios está vindo. Y Dios permitirá que usted también sea perjudicado. Usted va a cosechar lo que usted está sembrando. Si usted usa sus manos para hacer daño a otras personas. Para robar. Usted viene aquí y dice, yo quiero hacer un pacto con Dios. Pero sus manos engañan. Sus manos mienten. Sus manos hacen cosas malas. Sus manos agraven las demás personas. Perjudican las demás personas. Porque Dios no se asocia a los mentirosos. Dios no se asocia a los esclavos. Dios está vindo. Por eso muchos entre ustedes están débiles. Por eso muchos entre ustedes son inconstantes. La prosperidad se mide. No es por lo que yo doy. O mejor, no es por lo que yo tengo. Es por lo que yo doy. Se preguntó a un hombre muy rico. ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su valor? ¿Cuánto vales? Dígame en dinero. ¿Cuánto vales? Él hizo una suma y dijo, yo valgo tantos millones. Él dijo, no es cierto. Yo sé que tú tienes mucho más. Él dijo, Dios, tú me dijiste cuánto valgo. Y yo no valgo por lo tanto que tengo. Es por lo tanto que yo dono. Por lo tanto que yo doy. Dios podía venir aquí y condenar a usted. Dios podía venir aquí y castigar a usted. Pero Dios no le castiga. Dios le está perdonando. Para usted comenzar todo otra vez. Ponga el versículo de Proverbios, por favor. Quien esconde su pecado, lea. Está en la Biblia. Lea, gente. Puede leer. Jamás que. Y quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedece. Entonces, si usted quiere asociarse a Dios a partir de hoy. Usted va a dejar de ser como los esclavos. Y está haciendo las cosas a su manera. Y está ahí jugando con Dios. O usted hace las cosas bien o no tiene pacto. Yo le estoy diciendo aquí, gente. Que esos problemas que usted tiene en su vida. Ellos comienzan a arreglarse en el momento que usted se arregla con Dios. ¿Usted quiere solucionar los problemas de afuera? Primero soluciona dentro. Límpe ese delante de Dios. Primero esté bien con quien. Ahí usted va a ver que los problemas van a comenzar a solucionarse. Su fe va a comenzar a funcionar. Porque no tendrá nada que le impida. ¿Quién comprendió? ¿Quién comprendió?